Señores, ¿cómo están? Nuevamente en Clutervo, la primera corrida de toros. Quiero que vean esto, ¿no? Vamos a enseñarles un ratito lo que es la afición en el Perú. Disculpen la grosería. Este es el Perú taurino, señores. Impresionante, son nuestras fiestas. Más de 5 millones de peruanos van a los toros. Y justo quería conversar acá con uno de los protagonistas de mañana, que es el matador de toros, Alejandro Fermín, que acaba de llegar desde España. Hola, Alejandro, ¿cómo estamos? Hola a todos. Muy bien, la verdad que contento, feliz de estar de nuevo en el Perú. Una afición que el año pasado demostró un cariño y una pasión increíble, ¿no? Y deseando que llegue mañana y conecte con este público tan bonito. Cuéntanos, ¿qué te ha parecido el Perú profundo? Que recién lo conoces, porque ya estoy en Lima, pero estos hienazos. Muy bonito, ya desde el viaje que hice hoy, llegué aquí de viaje y qué bonito, ¿no? Ese Perú profundo, esos viajes que aún no le han contado, ¿no? Y ha visto en vídeos y qué bonito, ¿no? Ver cómo está la plaza llena, el ambiente, la alegría de la gente, creo que es maravilloso, ¿no? No, no, y viene después de lo que dejaste, ¿no? De mostrarte lo que quieres ser en el toreo, que fue esa vergüenza torear en la Copa Chenel, ¿no? De tener un tabacazo y no tirar para atrás, seguir para adelante. Y haber arrancado esa oreja, como dices, a base de huevos, ¿no? Bueno, como dices, el compromiso hoy en día con el toreo es el máximo y estamos aquí para pelear, ¿no? Mi obligación es, mientras el hombre aguante, seguir presente, ¿no? Y ese es mi lema y, bueno, creo que se vio una actitud y un poquito, ¿no? De lo que puedo mostrar y ojalá mañana aquí, pues, vean el toreo que puedo ofrecer. Mira, mañana estamos... Pues estás, perdón, ya me estoy subiendo al caballo, como dice. En el cartel estrella de la feria, junto a David Galván, que, bueno, que ya el Perú ya lo va conociendo. Ha toreado tres veces, que el Perú ya tiene tres puertas grandes. Y, bueno, y Andrés Rocarreico, hoy número uno del toreo, ¿no? ¿Qué nos puedes decir? Invítalo a la gente que venga a estar contigo mañana. ¿Qué nos puedes... ¿Qué nos vas a dar? Pues, qué decirte, ¿no? Como ha dicho el cartel, creo que no puede ser más bonito, ¿no? David Galván creo que es un pedazo de torero, ¿no? Y del maestro Andrés, pues, qué decir, ¿no? Está donde está por algo y, bueno, pues, sobre todo decir a... A todo el aficionado que venga, que hay un tercer torero que es Alejandro Fermín y que tampoco se va a quedar atrás y dice, ojalá sea una tarde muy bonita para todos. Y es un torerazo, lo he visto, me consta. Y nada, mañana los esperamos. Todavía quedan entradas, para mañana y pasado. Mucha gente dice que no hay. Hay entradas sueltas, acá en Cutervo, en la boletería y en la Plaza de Armas. Entonces, mañana los esperamos. Y nada, estamos mañana. Y a cortar las orejas. Mucha suerte, torero. Muchas gracias. Nada, señores. Seguimos. Va a salir el quinto otro de la tarde.